Eh, el Discord esta... Hey tu, verga, ¿de quién hablas? Ah, uno que se llama Bolillo, es mexicano también Pero no, no, no se lo voy a unir porque quiere que vea una otra, verga No, voy a ir a saludar, ahí vengo, espérame ¿Qué pedo con este min? Voy a saludar, espérame Pero quítate el blanco De las montañas Chico, lo de visual, este, ¿lo podían activar? No, ¿para qué? ¿Cómo que para qué? Es para saber quién diablos es, porque luego se ponen a decir que es uno Es más divertido, es más divertido No, no es divertido la verdad No, no es divertido la verdad No, no es divertido la verdad Yo me río mucho la verdad Sí, 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 sí UBITA Ah, se metió con otro nombre creo Se lo mierda Ah, bueno Hola, hola, buenas noches señores Vamos en partida Hola, jeje, buenas noches, hola, hola, hola Buenas noches Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué se le ofrece? ¿Qué desea? ¿Qué quiere? ¿Qué vende? Buenas noches señores, este, yo estoy vendiendo machica y choclo señor Entonces quería saber si lo desea Estamos en partida Hola Y también quisiera saber si lo puedo entrar a jugar, señor Señor Señor, por favor Estamos en partida Gracias señores Entonces me lo junteo señores Les voy a esperar De nuevo Pues ¿Y? ¿Qué le Tsch? Oh ¿Qué le voy a hacer? Uy ¿Qué le voy a hacer? Este bien Uy ¿Qué le voy a hacer? Que le voy a hacer. Ya Ahí Le voy a hacer No Para No Claro ¿Qué le voy a hacer? Si Lo Gracias. 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 Fachas. Fachas. Yo sospecho del naranja. Por qué. Por qué. Llegué con el rojo. Lo que salió de luz La de meteorito fue navegación A ver, ¿me dejas hablar? ¿Me dejas hablar? Llegué con el rojo Ya voy a explicar Porque ustedes no se ponen de acuerdo ¿Por qué se votó? La próxima te va a ganar mi voto para que lejos ¿Y es el globo? Sí Ahí va por sí Ahí está, ahí va Ahí está, ahí va ¿Y es el globo? ¿Y es el globo? ¿Y es el globo? ¿Y es el globo? Ya me mataron Porque ya ha parado aquí Sí, lo quería decir ¿Jame me mataron? ¡Qué descarado! ¿Y es el globo? Yo puedo decir que el morado y el verde claro, yo vi que el verde claro quedó encerrado en almacén, así que dudo que haya sido él o ella, y yo el morado fuimos juntos a la electricidad. Yo me autodidacto junto con el verde claro. ¿Me lo dejan a dar un toque? Sí, sí, claro. Mira, yo vine para el motor inferior por mi última misión, arriba para darle el click, y después fui a cámaras, viste? Y mientras estaba en cámaras, en el pasillo, yendo a la médica, que agarra el motor de arriba, el rosa se lo cruzó el verde y lo cruzó la mitad, así nomás lo digo. Si quieren ganar, ya está mi voto para el rosa. Lo acabo de ver por cámaras, así que... Muy bien. Sin fecha tampoco dudas. Eres el fachazo, ¿verdad? Yo soy Julián, el arández. Yo lo acabo de ver por cámaras, y tarde en cosas porque no sé, me desmuteaba por eso. Así que nada. Muy bien. Los demás, ¿qué hacen? Nos escucha a botear el rosa. Dicen que no nos escuchan algunos. Dejen de hablar por chat. O sea, wey, para eso es el Discord. Sí, 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 sí. Pero el problema es que algunos se lo montan, no tienen un flow, no sé si... Pues que se salgan del Discord y que se huevan a meter. O tan un poder rosa. Porque la acaba de compartir un dos al verde. Mira el otro Discord. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que les estoy diciendo? Quiero jugar en otro Discord. ¿Niñoré? 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 ¿Qué? ¿Vamos acá? ¿Qué pedo? Me tenía en el... Me tenía en el...